Buenos días chicos, hoy les quiero mostrar cómo hacer un dibujo a lápiz y cómo sombreamos y generamos las luces. Antes quiero mostrarles los materiales que vamos a utilizar. En este caso tenemos un portamina que seguramente lo conocen, en el cual se le coloca la mina finita. Pero si no tenemos un portamina igualmente podemos utilizar un lápiz común. Y luego para oscurecer un poquito más podemos utilizar un lápiz un poquito más oscuro, como en este caso. O para hacer las sombras más profundas no utilizamos el color negro, sino que utilizamos un lápiz que si ven tiene gradación 6B. Este nos va a permitir, esta herramienta, hacer las sombras más oscuras. Es primordial estos dos materiales, un lápiz común y un lápiz 6B. Sí, solamente eso. Después acá tenemos otros que pueden ser complementarios. Esta es una barra de grafito, o sea, lo que está en el interior del lápiz en una barra. Sí, que por ahí nos permite, como si fuera un crayón, nos permite pintar más rápidamente. Y acá tenemos el famoso lápiz goma, ¿sí? Me queda ya poquito. Es un lápiz con una goma en el centro, que por ahí nos permite hacer las luces, como les hablé en el video del tigre, por ahí los bigotes del tigre. Sí, no con un lápiz blanco, sino con una goma. Lo mismo podemos utilizar una goma común y cortarle una punta que quede bien finita y lo utilizamos como este lápiz, ¿sí? Lo primordial sería un lápiz común, un lápiz 6B, ¿sí? Una goma y si tienen alguno de estos materiales complementarios mejor y si no, no. Esos serían esos tres materiales, ¿sí? El lápiz común, el lápiz 6B y la goma, los primordiales. Acá les voy a mostrar otro material que ustedes pueden reemplazar con un pedazo de papel, que es el efumino, ¿sí? Este está bastante utilizado y es un papel enrollado. ¿Qué nos permite este papel enrollado y prensado? Ustedes lo pueden pedir así en la librería, efumino, ¿sí? A medida que lo vamos usando, lo vamos sacando con una trincheta punta. Efuminar el lápiz, ¿sí? Cuando uno lo fuma, puede hacerlo con los dedos, con un papel, lo puede realizar con este material. Bueno, ya conocemos los materiales. Vamos a empezar a dibujar al lápiz. En este caso yo voy a utilizar una imagen de referente, que se las voy a dejar plasmada en el video, que es de un gato, ¿sí? Para comenzar a dibujar la representación, podemos utilizar una hoja blanca común que tengamos en nuestra casa o por ahí una rayada con renglones. Siempre es mejor la hoja blanca porque no se pierde la imagen entre los renglones, ¿sí? Pero ustedes pueden utilizar la que tengan, ¿sí? Estamos practicando. Para realizar la cabeza del gato, podemos utilizar una forma geométrica que seguramente conocen, ¿sí? O por ahí lo pueden identificar con un elemento como es una pelota. Hacemos un redondel. Bien, este círculo será la forma de representación de la cabeza del gato, ¿sí? Ahí tenemos un círculo. Y de ahí podemos partir con las distintas formas, las orejas. Yo, en este caso, estoy utilizando primero el portamina, ¿sí? El lápiz que tiene menos intensidad también puede ser. ¿Ven? Ya aparecieron las orejas del gato. Luego, vamos a ubicar la nariz de este gatito y los ojos. Gracias. Gracias. Ven cómo ya va tomando forma a partir de un círculo, ¿sí? La boca del gatito. Un dibujo sencillo para empezar. Vamos haciendo cada uno de los rasgos. Y hasta ahí ya tenemos formada un poco la cabeza, ¿sí? Esto siempre no se preocupe, lo vamos a ir acomodando. Simplemente la cabeza del gato. Bien. Ahora vamos a realizar el cuerpo C. Y aquí podemos bajar con, se me ocurre, según la forma geométrica. No importa si rayamos un poquito la cara del gato, ¿sí? No se hagan problemas, por eso. A mano alzada o con una regla. Si así tienen pulso pueden utilizar una... Pueden hacerlo a mano alzada, ¿sí? Hacemos el rectángulo y esto sería el cuerpo del gato. Y las manos, se me ocurre que pueden ser un rectángulo más pequeño. Es encontrar las formas geométricas en lo que queremos representar, ¿sí? Yo en este caso estoy utilizando una imagen, que por ahí es un poco más fácil, pero pueden hacerlo observando el objeto. Si traten de que el gato no se mueva mucho. Ya empiezo a hacer las manos de... Las extremidades del gato. La cola. Empiezo a redondear el círculo. Hasta ahora está muy clarito. Estas líneas, tanto el rectángulo como el círculo, son líneas bases, líneas que nos guían, de ayuda, ¿sí? La cuestión es observar y descubrir qué formas geométricas puede utilizar en el animal. Esto al principio les va a facilitar un montón hacer las posiciones de los animales y ubicar bien los rasgos del mismo. Lo mismo en un rostro, ¿sí? Pero por ahí siempre es más fácil empezar por los animales antes que las personas. Porque las personas cada una tiene un rasgo característico. Y lo que más se basa uno en que el dibujo quede bien es en el parecido, generalmente. Bien. Ya tenemos el gato dibujado con el rectángulo. ¿Lo ven? El círculo y el rectángulo, ¿sí? Hasta ahí utilizamos solamente un portaminas. O podían utilizar también un lápiz. En este caso es 2HB, ¿sí? Tienen graduación, pero es un lápiz común el que tienen ustedes. Ya tenemos nuestro gato dibujado. Esto sería el boceto, ¿sí? Aún no hay luces ni sombra. Es un dibujo plano. ¿Qué quiere decir plano? Que no hay profundidad. No vemos que el ojo está un poco más lejos que la nariz. No hay oscuridad. Está todo en un mismo plano. No se preocupen por las líneas guías. Me refiero a las formas geométricas, ¿sí? Las podemos borrar ahora. O directamente las borramos después, ¿sí? Total, van a desaparecer ahora con el lápiz. Ahora vamos a empezar a sombrear este dibujo. No colocamos el lápiz solamente en los lugares donde va a ir la sombra, sino que sombreamos todo el dibujo, ¿sí? Esto muchas veces lo aprendemos cuando hacemos un curso de dibujo, porque generalmente no se piensa lógicamente. O sea, no se piensa sin saber ese conocimiento, ¿sí? Empezamos a sombrear. Así hacemos con todo el dibujo. Con el lápiz de costado. Lápiz común que tengan en casa y van sombreando toda la imagen. Esta técnica generalmente la aprendemos cuando vamos a dibujo. Ven que va desapareciendo la imagen del gato. Pero ahora la vamos a recuperar, así que por eso no se preocupe. Y ahí pinta. Todo, 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 todo el gato. Si quieren pueden dibujar el gato más fuerte en principio para después se acuerdan dónde están las líneas, ¿sí? Y luego empiezan a esfumar. ¿Qué quiero decir con esto? Que con toda su fuerza, sin romper la hoja, van a hacer que el grafito se haga un color más uniforme. Así que no se vean las rayas donde manifestaron el lápiz. ¿Ven cómo va desapareciendo? En este caso pueden utilizar ya el lápiz para marcar las líneas, así no desaparece el gato. Un poco más fuerte que al principio. Antes que desaparezcan en su totalidad. Yo aún las veo acá. Por eso ya las voy a remarcar para ahora cuando esfume más todavía. Gracias. 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 Si vamos marcando. Marcan otra vez las líneas si necesitan del gato para que no desaparezca las principales. Y podemos esfumar otra vez. Puedo ir poniendo los colores más profundos que marcan la oscuridad. Así puedo apretar un poquito más el lápiz e ir marcando. Yo en este caso voy a hacer un gato un poco atigrado. Así que ya puedo ir haciendo alguna de las rayas de su pelaje. Miren cómo voy trabajando con el lápiz de costado. Haciendo las líneas principales. Lo que tiene de ventaja es el lápiz que yo puedo ir borrando si me equivoco. Que por ahí la lapicera no se nota si uno le utilizó borra tinta. Entonces por ahí hay que ser sumamente cuidadoso hacer un boceto al lápiz antes y después borrarlo si trabajamos con el lápiz. Y así van a ir haciendo con todo el cuerpo. El gato si, todas las rayas. Líneas principales. Voy a mostrar cuál es el esfumino. Cómo lo utilizo. Aprieto con fuerza, fuerza sobre lápiz. Ven cómo se va desarmando. La forma. Y las rayas que hice. Con mucha fuerza. También pueden utilizarlo. Voy a mostrar cómo se utiliza el lápiz 6B. Que por ahí es más oscuro y ustedes lo van a poder ver en el ojo. Ven la oscuridad, cómo cambia. Y no apreté más el lápiz. Si no lo que hice fue cambiar el tipo de lápiz. Ya este lápiz más oscuro. Si yo aprieto el lápiz. Común. Por más que lo apriete no logro esta oscuridad. Que si la consigo con un lápiz 6B. Si uno lo quiere pedir. La librería lo pide como lápiz de dibujo 6B. Que son para esto. Son lápices especiales para hacer. Estos dibujos. Solamente con estos dos lápiz. Yo ya puedo. Realizar un dibujo. Lo más realista posible. Con la práctica siempre se va a ir mejorando. Yo puedo limitar un poco más las rayas. Quiero mostrarles por sobre todo. La cabeza del gato. Que por ahí es lo más. Complejo. Marcando las orejas. Dentro de las orejas siempre hay oscuridad. Hay partes que siempre hay oscuridad. Sepan que yo me estoy guiando por una imagen. Que no va a quedar exactamente igual. Sino que va a quedar. Lo más parecido a mi versión. Si ustedes buscan el realismo. Si. Pero. Si buscan la esencia de la imagen. No. No van a buscar que quede totalmente igual. Una mancha menos. No va a ser la diferencia. Va a seguir siendo un gato. Pero hay rasgos que si son primordiales en el dibujo. Caso. Cabe. Gracias. Continuamos con el dibujo haciendo cada una de las sombras. Y así primero vamos a terminar con la cabeza del gato. Gracias. 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 van a ir difumando estos sectores cada una de las rayas para lograr eso van a ir haciéndoles las luces en cada uno de los sectores pueden utilizar una goma donde van a ser los lugares donde las manchas blancas son más grandes y un lápiz goma si tienen suerte para hacerlas más puntuales y también se pueden ir marcando con el volver a marcar con el lápiz otra vez detalles y así van a hacer con todo el ánimo una vez que tengan todo el dibujo sombrero y realizada cada una de las rayas en este caso porque es un gato atigrado procedemos a realizar los bigotes si ustedes tienen un lápiz goma le puede servir o como les dice que pueden recortar una goma y proceden a hacer cada uno de los bigotes con fuerza van haciendo cada una de las rayas van a ver que al principio no se van a ver pero a medida que lo vayan haciendo con fuerza van a ir apareciendo siempre el grosor que quieran hacer de los bigotes luego lo pueden ir repasando con un lápiz por debajo y ya van terminando sus gatitos y también pueden hacer algunos pelitos blancos una vez que terminaron su dibujo prosiguen a firmarlo la firma de el artista de cada uno de ustedes es persona si observan cómo quedó y siempre para proteger los dibujos utilizamos yo en este caso utilizo un protector para cabello se vende el fijador para lápiz pero es más caro si 45 grados o sea lo alejamos un poco y echamos el dibujo esto que permite esto permite que el dibujo dure más tiempo y no se corra el lápiz así que muchas veces la mano nos va a quedar toda pintada cuando terminamos el dibujo espero que les haya gustado que les sirva y que puedan ponerlo en práctica